Escúchenme mis amigos En esta canción sentida Algo que me ha sucedido Hay con mi novia querida Mi negrita está estudiando Estudia ya en Barranquilla Yo me siento preocupado Yo no sé qué irá a hacer de mi vida Porque su mamá me dijo Que no me iba a hacer más visita Porque su hija está estudiando Y que mi presencia tiempo le quita Pero yo no sé cómo van a ser Porque yo me siento desenamorado Ella que tampoco me puede ver Porque enseguida es que me busque el ajo Ella que tampoco me puede ver Porque enseguida es que me busque el ajo Remedios María El pal que te quiere con el alma ¡Opa! Música 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 Pues yo le estuve insinuando Algo bueno de mi parte Música Amén ellos que van a acabar Con este bonito y sincero amor Música 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 Gracias por ver el video